...que querían robar. Esto fue captado por una cámara de seguridad. El hombre está sin polo, tiene esta herramienta en la mano y empieza a enfrentar a estos sujetos, uno de ellos vestido como si fuese un obrero de construcción. Él coge una piedra e intenta lanzársela, pero este hombre tenía también un celular en la mano y grabó todo. Vamos a ver a continuación qué fue lo que le decía, porque él también le reclamaba a estos sujetos su intento de haberlo asaltado. ¡Párate! ¡Madre! ¡Párate! 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 ¡Sí, Pé! ¡Vos, véntele por ahí a tu madre! ¡Pregresa, Pé! ¡Pregresa! El personal del grupo Terna ha capturado...